Sus cuadros han sido comprados por artistas como Mel Gibson y Keanu Reeves. Puedo decir que Keanu Reeves en su casa hay una pieza mía. Mel Gibson estuvo aquí en la galería, compró una pieza de la piñata de Diego Rivera, vino el negro Raisa. De lejos podría parecer una pintura, una impresión o una fotografía, pero estas obras de arte están hechas con pasto. En el sur de México lo conocen como popotillo, faldas del Popocatépetl es donde se da. No usamos nada químico prácticamente, es pasto, es cera de abeja y resina. Lo que distingue al artista Edgar Cepeda es que se especializa en los detalles. Realiza desde imágenes de pinturas famosas o fotografías, hasta pedidos especiales sobre mascotas. Realmente puedo hacer una fotografía realista, me gusta meterle detalle. Me fui metiendo sombras, le fui metiendo colores. Sin pintura es complicado, ahora con pasto de escoba son aún más. Un cuadro de 8 por 10 pulgadas, la medida que más utiliza, le lleva entre 4 o 5 días. Pero dependiendo del tamaño, ha trabajado hasta 5 meses en un solo cuadro. Y sus precios varían, pero parten de los 200 dólares. Su talento lo ha llevado a viajar a Catar, París, Turquía, Estados Unidos y España. Uno de los videos en donde muestra una de sus obras cuenta con más de 900 millones de reproducciones. Si deseas conocer más sobre su trabajo, puedes visitarlo en Puerto Nuevo, en Rosarito, México. O seguirlo como Straw Art Gallery en redes sociales. Para siempre en la noticia, Ángel Maya. ¡Suscríbete al canal!